12.57, mucha tensión sucede ahora en el Cauca. Las autoridades investigan el asesinato de un indígena que al parecer el hombre no acató una señal de pare del ejército y los soldados habrían disparado. Diana Coronado, buenas tardes. ¿Qué se sabe de esta noticia en desarrollo? Sergio Televidentes, muy buenas tardes. Pues exactamente ocurrió en el municipio de Corinto, Cauca. Vea, los hechos fueron así, según información que conoció Noticias RCN, con un oficial del Ejército Nacional. La camioneta le hacen el pare, el hombre acata esa primera señal. Luego, al momento de la revisión del baúl, pues lamentablemente emprende la huida. 500 metros más adelante, cuando se da el cierre del retén militar, pues el hombre le vuelven a hacer la señal de pare, pero lamentablemente no la acata. Y ahí es cuando se presentan los lamentables hechos en los que los militares del Ejército Nacional disparan contra el vehículo. 500 metros más adelante, pues lamentablemente encuentran el vehículo estrellado y el hombre, que al parecer es un indígena de la región, sin signos vitales. Se espera que en los próximos minutos el Ejército Nacional emita un comunicado oficial sobre los hechos que ocurrieron en el Cauca. Por el momento es la información que nosotros tenemos. Rosy, ustedes de Cali tienen más información. ¡Gracias!